... atrás suyo, ¿no? Autoriza el árbitro, que por cierto es el italiano Paolo Tagliavento, así que se juega ya en la castellana... ...Suao Pereira al centro para Adrián Silva, posición de disparo, se anima Bruno César, Bruno César... ...la primera del partido, minuto y veinte... ...estado bien, ¿no? con mucha gente delante, pero claro, estamos hablando de premio... ...recuperación de Gelson, que arranca la moto, está mano a mano con Ramos, se frena un poco Gelson... ...ya está dentro del área, pega Gelson, abajo Casilla, abajo la mano de Crisio... ...al lanzamiento desde la esquina, Toni Kroos, la pone Kroos al primer palo, no remata nadie... ...buen balón para Casemiro, se está pidiendo mano, dice el árbitro que no... ...la busca Rui Patricio que no llega, toca Semedo, ¿qué pasa? La acción todavía es válida, parecía que había... ...Cross, aparece Ronaldo, que se anima, le pega Ronaldo... ...palvea arriba a Rui Patricio... ...y exige al portero para enviarla a Corder, la primera de Ronaldo, continúa el peligro... ...mandar el balón a la banda derecha... ...error de Benzema, quiere aprovecharlo, Adrián Silva, le acompaña a dos, le pega a Adrián... ...sin problemas para Kiko Casilla... ...por la derecha el equipo de Jorge Jesús, combinación de Jelson, sigue Jelson, balón para Brian... ...que quería filtrar de primera, o sea, ahí está Bruno César... ...Gol... ...Real Madrid 0, Sporting Club de Portugal 1... ...sí, pero mira ahí, están 3 contra 1, más... ...sí, ha tenido un poco de suerte... ...sí, ha tenido suerte, pero obviamente de esto no era el inicio que... ...que quería... ...Toni, creo que la cambia toda, está libre en el otro extremo, Carvajal... ...buen control, ya encara, busca el centro, la pone Carvajal, no llega Ronaldo, si lo hace... ...Joao Pereira, vale, Ramos, si no la caza... ...sí, fue muy cómodo... ...Bruno César, le pega a Bruno César... ...atrapa abajo Kiko Casilla, decía Michael... ...no, digo, digo... ...volvemos al directo con el lanzamiento de Toni Kroos, buscando la prolongación de Bale... ...intenta cazarla, pero no lo consa para Adrián Silva... ...Gelson, centro de Gelson, toca de cabeza Vastost... ...va a buscar a balón parado el Madrid, la va a buscar de falta... ...allí hay por Bale, arranca el once, le pega Bale arriba... ...arriba el disparo de Gareth Bale... ...la potencia, estaba muy cerca del área y era difícil el que pudiesen tomar esa... ...aprovechamos la introducción para ver otra vez ese lanzamiento... ...apertura, se viene el centro de Lucas, que busca socios, la pone Lucas Carvajal... ...la enganchó de primera, según venía el lateral de Leganés... ...la intención era el momento en el que llega el último cambio del Real Madrid... ...sí, ahí está, preparado James Rodríguez, el colombiano... ...una nueva oportunidad delante del sándwich... ...Marcelo en vertical, conecta con James Rodríguez, la está pidiendo Morata... ...balón para Morata, no hay fuera de juego, Morata... ...atrapa a Ruiz Patricio y además Rodrigo es que sí, sí que había fuera de juego... ...sí, sí, sí, lo ha pitado ahora mismo, hay mucha tensión en el banquillo del Real Madrid... ...pues tiene pinta de que no lo era... ...pues para mí no lo era, a mí no me ha parecido a primera vista... ...pero la verdad que sí que está un poco... ...estaba por un instante, y ahí se perdió la posibilidad para el colombiano... ...insiste Carvajal, balón de segundo, palo, al póster Ronaldo... ...sigue la jugada, chuta Lucas Vázquez, Morata para adentro... ...en acción invalidada por fuera de juego... ...la acaba de tener... ...jugada muy clara y... ...normalmente... ...Cristiano no suele... ...perdonar, ¿no? ...pero bueno, el póster... ...estaba ahí, luego la segunda jugada, pues sí que es... ...fuera de juego, claro... ...Ruiz Patricio autoriza el colegiado italiano... ...arranca el 7, le pega Ronaldo... ¡Gol! 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 Del Real Madrid del 81... ...ganza para el Real Madrid... ...que ahora buscará el segundo, Marco Ronaldo... ...Real Madrid 1, Sporting Club de Portugal 1... ...si, gran gol, gran gol... ...¡Modre mía, qué golpeo! ¡Qué golpeo! ¡Qué golpeo! por la que decidan dice que cristiano tiene que jugar los 90 minutos minutos 88 89 y bueno consigue un gol que es muy importante no que es un empate puede ser la última del partido al mando modric entrega modric para james dentro de james buscando morata ha marcado el real madrid será el gol del 2 a 1 90 minutos son muy largos en el bernabéu es increíble pero cuántas veces ha visto en la historia